Está claro que esto los fortaleció, ¿no? La Copa Esta. ¿Tenías alguna duda? Aparentemente, sí, sí, dudas, sí. Tenía cómo íbamos a enfrentar este partido. Lo que vivimos la última semana fue difícil, entonces eso nos complicó un poco el tema, ¿no? Saber con quién nos íbamos a encontrar. Pero la verdad que el equipo jugó a pleno, con una gran energía, con una gran contracción y energía. Y bueno, nos dio la posibilidad de ganar un partido relativamente fácil que hace mucho que no teníamos. Sí, y que por ahí en la previa estaban las dudas, esas de cómo podía hacer reacción al equipo, ¿no? Sí, aparte de esas dudas que te decía antes, también la Unión es un buen equipo. Totalmente. Una gran temporada pasada, una buena parte de esta temporada. Y la verdad que es un equipo de cuidado, que juega duro, que juega con energía. Pero bueno, hoy fuimos mejores. La verdad que me gustó mucho cómo jugamos, tanto atrás como adelante. Y nos dio esa tranquilidad para cerrar el juego holgadamente, ¿no? Que bueno, no pasa muy seguido. La regularidad que tanto están buscando, ¿no? Esos altibajos que a veces en los que caen, no los tuvieron hoy. No, la verdad que hoy jugamos 40 minutos a gran nivel. La verdad que me gustó mucho en ese sentido. Ahora, bueno, descansar. Obviamente, tener en cuenta este juego. Pero ya esto sigue y el Unión tenemos que venir a jugar con la misma intensidad que jugamos hoy. Con la misma entrega. Y bueno, tratar de buscar jugar. Por ahí no con esta diferencia, pero sí con esta intensidad con la que jugamos hoy.